El momento voraz y terrible se acerca al fin Es hora de que Mr. Bogus llegue por aquí Genial, letal, es Bogus Alguien más terrible lo encontrarás El momento voraz y terrible llega al fin Mr. Bogus, vengan a jugar Sí, Mr. Bogus, bien la van a pasar Mr. Bogus, ven Mr. Bogus Mr. Bogus, ¿no quieres jugar? Mr. Bogus, te esperamos Mr. Bogus ¡Qué grisa que cierran la tienda! Mr. Bogus Atención, compradores Vengan a ver a su majestad a Ruthie Intutine Antiguo rey de la isla Esmeralda Y de paso vean todo lo relacionado con los hechizos de los duendes Que protegen sus esmeraldas Creo que me llevaré este perfume Mmm, qué fragancia, es muy romántica ¡Ay, qué hermosa dama! Me estoy enamorando ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestras tiendas van a salvar! ¿¡Brabad! ¡Gracias, buena suerte! ¡Ay, Bogus ya no pudo volver a casa! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! Muy bien, la tienda cerró, es hora de empezar Oh, ¿quiénes son? Tierra a la vista, Botch Tenemos que hacer una visita al rey Rutintutin Hay muchas esmeraldas por delante Este asunto del robo me parece peligroso ¿Qué tal si se despiertan los duendes que lo protegen? Ay, no seas bombo, por supuesto que los duendes no existen Nosotros vinimos por las esmeraldas A Boogie no le gustan los ladrones Boogie está contra los rombos ¿Los voladores qué es esto? Tal vez debemos cambiar de profesión, Jake Aún no nos vencen, Botch, porque tengo este gran imán ¿Podemos atraer la corona sin ponerlo? Ay, ¿qué sucede? Por eso fue en el departamento de música ¡Vamos! Bogus debe vigilar bien a los pilluelos Yo voy a ver lo del imán Y mientras tú, mantén vigilados a estos duendes Oh, creo que no me estoy divirtiendo mucho Los duendes son muy listos, pero cortos de estatura Se pueden esconder donde sea Ese debe ser el duende A menos que sea un ratón Sí, claro Yo no le temo a los ratones Te atraparé, pequeño roedor Becil de boing, becil de boing, becil de boing Becil de boing, becil de boing No, como puede ser, becil de boing Ah, 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 porque perder lo mismo Ah, 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 ah Tengo Oh, wow ¡Voc! Y Foncara ya no. ¡Listo! ¡Muy agradecido! ¡Vamos! ¡Efrétame de hombre a ratón! ¡Oh! ¡Esto es un buen tema para una ópera! ¿Sí? ¿Listos? ¡Tiputa! Oye, ¿qué es lo que haces? ¡Ay, espera! Oye, Jake. Creo que yo tengo un imán. Deja de jugar y dame eso Ahora necesitamos una caña de pescar para bajar esto Y la corona de esmeraldas será nuestra Tal vez deberías olvidarte de querer ser un moderno Robin Hood Y mejor ser un neurocirujano o algo así No sea ridiculurias Por eso debimos haber terminado el Kinder por lo menos Además, un poco más abajo y las esmeraldas serán nuestras Sí, lo único que espero es que los duendes no se enfaden ¿Sigues pensando en esas tonterías de los duendes? ¿Ah? ¿Ahora para qué me llamas? Yo no te llamé, Jake Sí, pues no lo hagas de nuevo Bucos es muy inteligente ¡Eh, qué bien! ¡No me digas que no me llamaste ahora! Yo no lo hice, Jake, te lo juro Entonces, ¿quién lo hizo, Einstein? ¿Fue este maniquí? Así es ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Vamos, cambió la voz Las estrellitas verdes no son suyas A ver Las estrellitas verdes no son suyas ¡Ya! ¡Este lugar está encantado! ¡Debemos olvidarnos de nuestros negocios criminales! ¡Quizás aún es tiempo de estudiar para contador! ¡Ay! ¡Olvíralo al cornoque! ¡Ni siquiera sabes contar cómo serás contador! ¡Ay, cálleme, cálleme! ¡No huyan, cobardes! ¡No huyan! ¡Ay! 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 A Bogus no le gustan los ladrones Ni los contadores ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No huyan! ¡No huyan! ¡No huyan! ¡No huyan! ¡No huyan! ¡Ay! 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 ¡Te lo dije! ¡Mi mamá me dijo que estudiara para abogado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ese soy yo! ¡Míster Bogus! ¡Ja, ja, ja! ¡Azca para... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Azca para... ¡Oh, chisme! ¡Ah! ¡Azca para... ¡Azca para... ¡Qué veo! ¡Una mascota! ¡Mujer! ¡Azca para... ¡Wow! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Buki jugará con la linda mascota! ¡Ay! ¡Azca para junte! ¡Ay! ¡Azca! ¡Ya voy! 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 ¡Ay! 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 ¡Me ahogas, nene! ¿Qué dijiste? ¡Espérame! ¡Baja! ¡Lévame a pasear! ¡Un jinete montaperros! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero qué guapo! ¡Oh! 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 ¡ Esa cosa amarilla lo sacó de la jaula. La única que manda aquí soy yo. Ay, qué rato con un poco cuadrado. ¡Guasca para puta! Es mi amigo, ya, ya, ya. No, no, no. ¡Agua, qué rica el agua! ¡Ogus encontrará la pelota! No me parece que estemos aquí mientras ese perro está libre. Así que necesitan mi ayuda, ¿eh? Y bueno, Rati, qué gusto en verte. ¿Cómo estás? Digamos que vi cuál es su problema y estaría muy feliz de ayudarlas. ¡Sí, gracias! Bueno, se los dije. Por un buen precio. Ah, claro, claro, Rati. Nuestra casa es tu casa. Toma todo lo que querás. Gracias. Primero tenemos que distraerlo. Tido, aquí, atrápala. ¡Ay! ¡Ay, chicas! ¡Que se me mueve la tierra de su sitio! Esto fue peor que la caída del muro. Y gracias, Rati. No fue nada. ¡Libres, a fin! Chicas, hagamos una fiesta. El investigador se imaginó. ¡Bombus, al fin ha ido la pelota! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, me siento como costó! ¡Ay! ¡Y la pinta a la rumpida para tocar mi nariz en tu peciera! ¡Dame ese chango marrón! ¡Oigan! ¡Ruedones, ya basta, amigo! ¡Somos libres y estamos en un país libre! Y ahora, en sus marcas. ¡Listos! ¡Soy el gato! ¡Buenos! ¡Ain! 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 ¡Sí, sí, es un lindo gatito! ¡Venga! ¡Ain! ¡Héless hock! ¡Él es un chico tan peligroso! ¡Uy, qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ain! Yo creo que lo que estas necesitan es un baño Un baño ¡Ahí vamos! ¿Vieron, chicas, cómo lo hicimos volar por los cielos? ¡Cuidado! ¡El agua, Paco! ¡No, Paco, Paco! ¡Ya lleva aquí esta mañana! ¡No, Paco, Paco! ¡Ah, chaucito! ¡Cállate al cantarillo! ¡Adiós! ¡Vasca para vos! ¡Nos volveremos a ver, cara de yema de huevo! Y todos los que te ayuden estarán en mi lista negra ¡Ay, mira cómo tiemblo! ¡Rata! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué hermoso Bogus tiene que irse, Chaito Muah Muah, perrito! ¡Algunas personas te comprarán! Bueno, no te preocupes, una galleta ¡Bogus también te quiere! ¡Chaito Muah Muah! ¡Chaito Muah Muah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no me mojes, mascotita! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me encanta! ¡Oye, Juanito! ¡Oh, Bogus ama los juguetes! ¡Es hora de jugar! ¡Sí, Bogus abrirá la puerta! ¿Pero cómo le haré para abrir la puerta? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Oh, Bogus! ¡Prevenido! ¡El varón, Bogus! ¡Hora de jugar! ¡Oh, este! ¡Y también este! ¡Me da la impresión de que será divertido! ¿Quién quiere ir a una fiesta? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Con qué ese brigón amarillo y su tonta mascota están aquí? ¿Qué les parece si les arruinamos la fiesta, amigas? ¡Defiéndete como los hombres! ¡Pelea, boxea! ¡No, Bogus te ganará! ¡Ay, ay, qué violento! ¡Eso es! ¡Vamos a ganarte! ¡Y ahí está! ¡Yoga, Amelia! ¡ mayas! ¡Ven a ser! ¡Gracias! ¡Ven a ser! Un merecido Hola, mi nombre es Betty Baba Y no me... ¡Pláñese! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Es mío! ¿Y ahora qué hago? ¡Ah, este es un trabajo para Rambobus! ¡Ja, ja, ja! Equipo especial para la guerra ¡Al ataque! ¡Oh, al ataque, mis valientes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, Cheyan! ¡Ay, cabrón! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ja, ja, ja! ¡Al blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, godo! ¡Y Joan! Descuiden, ese monstruo amarillo y su mascota caerán Porque esta lumbrera tiene un rata plan Esto es lo que vamos a seguir ¡Sale! ¡Ay, soy un espío! ¡Ahora! ¡Agras! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se me ocurrirá? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Oh! ¡Solviado, Bebas! ¡Challito muá muá! ¡Ay, Dios! ¡No se ve aquí! ¡Ay! Y uno y dos. Te liquidaré. Y tres. ¡Ven conmigo, linda mascotita! ¡Ven conmigo! ¡Cambia de estación! ¡Qué mal gusto tienes! ¡De frente, marcha, de frente, marcha, de frente, de frente! ¡Mi estrategia es mejor que la suya! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡No permitan que la sorprendan! ¡Qué derechazo! ¡Hola! Mi nombre es Betty Baba. Y no me gusta la rata. Bien, ratas. ¿Listas? ¡A la tarde! ¡Eh! ¿A dónde se han largado? ¡Uy, las empacará! ¡Yo me largo! ¡Mi limosina pronto! ¿Dónde está el choque? ¡Chicrata me cochila! ¡La rata puede ser una gallina! ¡Y va, conmigo! ¡Una! ¡Una! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Voo! ¡Vuchi! 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 ¡Guasca para... ¡Bogus, el gran deportista! ¡Bogus, el gran deportista! ¡Mr. Bogus! ¡Buen movimiento, amigo Boogie! ¡Pero no es suficiente! ¡De acuerdo! ¡Dispara, dispara! ¡Yo soy un buen portero! ¡Soy el mejor futbolista del mundo! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué mal no me tienes! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué buen figurista soy! ¿Soy muy bueno? ¡Miren cómo domino! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué tal, Tommy? ¡Hola, papá! Ya es hora de irnos, hijo. No quiero que lleguemos tarde a los Juegos Olímpicos. Tranquilo, Bobby, tranquilo. No puedes jugar este juego, aunque me parece que es divertido. Ya es tiempo de irnos. Los Juegos Olímpicos no nos esperarán. ¡Toby, Toby! ¡Bohus quiere ir a los Olímpicos! ¡No! ¡Te quedarás! ¡Oh, pero si Bohus ama los deportes! ¡Mira esto! ¡No! ¡Ahora promete que te quedarás aquí, Boggie! Bogus Busca para pú, Tommy Oki-bongi, oki-bongi Bogus lo promete Pero a ver si cumple ¡Guau! Luna, me pregunto qué traes ahí No te preocupes, yo miraré Podría ser un ratón De hecho, sé que es un ratón ¡Guau! ¡Lasca para pú! ¡Ay, Tommy! Te ves muy gordo, muy obeso Estás mirando al revés Bien, ahora hazlo ¿Qué es lo que voy a hacer ahora contigo? ¿Qué traes ahí, hijo? Nada Creo que voy a filmar esto No, papá ¿Qué? Es que hay demasiada luz Tommy, ¿quieres decirme de qué rayos estás hablando? Confía en mi papá Se echaba a perder la cinta No se puede echar a perder una cinta de gm No es correcto para una cinta ¿Todo más? ¿Quieres hacer el favor de dármela? Tomás, a veces no entiendo por qué actúas de esta manera ¿Y Bogus? Bogus, estrella del deporte En sus marcas, listos, ¡fuera! Bogus, gana Y ahhh Aиеin ¡Gracias Não pode ser! Estás a ver ¡Gracias! ¡Ou! Nada detiene a Bogus de Arabia ¡Oh! Un oasis ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, no! La próxima vez vendaré un camello. ¡Pogus, Pogus, arriba, arriba, sube, 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 eso es, ya estoy aquí. Un vuelo por el espacio. Y aquí va un héroe. Un vuelo por el espacio exterior a merced de todos los elementos. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasa? ¡Oh! ¡Se atacan las pelusas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, el super astronauta Puggy, no temes! ¡Oh! ¡Es hora de enfriar a esas pelusas! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, el super astronauta Puggy, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Muy, el super astronauta! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pego! Lo siento, amigo. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Sí, Tommy, atapaste a Bogus. Pero muy pronto volverá. Sí, pero Bogus dice que no es justo, no es justo. Y ahora no te quejes. Me prometiste que ibas a quedarte en casa y ahora quiero que regreses al portacámara de papá. Lo bueno es que él está tomando videos y no... ¡Ay, mi amor! ¡Bogus! ¿A dónde fuiste? De acuerdo, esto ya no me parece gracioso. ¡No! ¡Eso es lo que tú crees! Ahora vamos a buscar más juegos, ¿no? ¡Ay, me gusta, me gusta! ¡Me gusta la natación! ¡Esta es mi especialidad, Bogus! ¡Ooooh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 cuidado, no, no! ¡Ay, cuidado, no, 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 no! ¡Ay, me gusta mucho la patineta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Surfear es mi especialidad! ¡No, no, no! Caparabuque, el golpe me di. ¿Dónde quedó la piscina? ¡Ay, qué alto está el trampolín! Está demasiado alto, pero tengo una idea. No voy a escalarlo. ¡No! Eso es una buena idea. Voltearé esto. Sí, esto lo voy a voltear para que sea más fácil. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya. Ah, así está mejor. Y ahora lo voy a voltear a su lugar. Eso es. Ah, ah. Ahora tengo que escalar hacia el trampolín. ¡Ay! ¡Ay, qué hay! ¡Ay, ya estoy aquí! Y ahora hay batuque. ¡Ah! Oye, no. Yo no soy ningún pescado. ¡No, no! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay, qué meo estuvo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, ja, ja! Esto parece un mejor deporte para Bungus. Y solo necesito una pelota. ¡Ah! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esta es buena! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Escaparado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡Otro intento! ¡Ah, ja! ¡Ay! ¡No! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta sí! ¡Esta es mejor! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Oye, tú no eres una pelota de fútbol, así que sal del campo, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Oh! Boogie también puede con ésta. Uy. ¡Ah! ¡Ay! No! ¡No! Ajá! ¡No! Ah, yo tomo ambas. Hay ha practicado los deportes que además es um boos, así que, Tocca de agua. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Todos los bocos a bordo. ¡Hay un colchón! Ese pequeño debe estar por arriba. ¡Tal vez atrás de mí! ¡Sí! ¡Ay, gracias por el colchón! ¡Ay, creo que me equivoqué! ¡Tal vez no! ¡Esta vez no logrará escapar! ¡Abrambazo! ¡Qué músculas! ¡No, no, no! ¡Ay, cuando a Tommy se vaya, ¡bonguzco, carácter! ¡Oh, cielo, sujo! ¡Ay, no! ¡Boguz también es musculoso! ¡Y lo voy a demostrar! ¡Así que, ay! ¡Uno, dos, tres, cuatro, etcétera! ¡Ay, sí, uno, dos, tres! ¡Ay, miren qué fuerte soy! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Wow, feo! ¡Sí, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar! ¡Y le pega el cancho al hígado y a la cara! ¡Ay, entonces, ay! ¡Nuevo campeón olímpico! ¡Sí, jí! ¡Sólo eres un bobo! ¡Wow! ¡Eña! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya estás en nuestro cuadrilátero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf, no te tienen miedo! ¡Muah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay, gran peluquillas! ¡Sí, jí! ¡Y aquí tomó a Mua! ¡Ah! ¡Bravo! 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 ¡Tres! ¡El ganador y todavía campeón! ¡Boguk! ¡Y la multitud lo aclama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! 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 ¡Boguk! ¡Espérenme! ¡Sí! ¡Boguk juega muchos deportes olímpicos! ¡Ahora dónde se encuentra! ¡Oh, oh! ¡Boguk es un chico muy amable! Pero ahora me está volviendo loco Bogus, mejor se esconde Boca para Boo Tomy nunca encontrará a Boggy en este arbusto Algo me dice que ya estoy muy cerca Sé que él no puede resistir a esta rica barra de chocolate Es una lástima que no pueda disfrutarla Ay, no, 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 no Y esta es su favorita Ay, 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 no, no me hagas eso No, no, no Koki Bogus lo lograste ¿Y qué esperabas Bogus? Te engañé, adiós Tony ¡Bogus! ¡Ay, ruedonas tan grandes! ¡Ay, con permiso, con permiso! ¡Por favor, Bogus! ¡Van a lastimarte! ¡De acuerdo, Bogus! ¡Esto es! ¡Ah, con que ahí estás! ¡Te tengo, Bogus! ¡Muy bien! ¡¡Oh, Cuatro, vos! ¡Oh, soy amor! ¡La piedra te shoulda! ¡Vo, augú, augú! ¡Vo, augú, augú! ¡Vo, augú, augú! ¡Ahora! ¡Mamá! Mejor de muy de aquí, Chari, como amás ¡Mmm! ¡Yo, que finos caballos! Que paso a ellos, ¿eh? ¡Ahh! ¡Wow! ¡Ahh! ¡Es igual! ¡Ah! ¡Cáparabu! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me pinta! ¡No puede serlo! ¡Uhh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uhh! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Argú! ¡Aguá, por favor! ¡Ay, no! ¡Mis pies, mis pies! ¡Ay, tengo que tomar un descanso! ¡No! ¡Tommy, con que aquí estás! Creí que habías ido a tomar un refrigerio Ah, sí, sí fui, pero... Yo sé que todavía hay mucho por ver ¡Vamos! Las competencias de Remo están por empezar ¡Pero papá! Solo espero que aún haya buenos lugares Muy bien, jóvenes Espero el 100% de rendimiento de cada uno de ustedes ¡Sí, sí, señor! ¡Listos y uno! ¡Uno! ¡Uno! Y también ama los barcos ¡Uno! 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 ¡No! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Este será de este deporte! ¡Uno! 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 ¡ nada. Lo sé, Bogus prometió, no voy a desobedecer más. De acuerdo, pero será mejor que esta vez si lo cumplas. Bogus siempre ha mantenido una promesa. ¡Bogus es un buen deportista! Un intruso en la computadora. Adiós, usuario perdedor. ¡Ay! ¡Qué juego tan tonto! ¡Ajá, eso es! ¡Bogus tiene una idea! ¡Listo! Así está mejor. Mejor ahorro electricidad. Desenvolvación es inaceptable. ¡Ay, ay, ay! ¡Woooh! ¡No! ¡Woooh! ¡Oye, estoy mareado, no puedo ver bien! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy, ey! ¡Apertencia! Acaba de entrar al nivel uno de los meteoros destructores. ¡Uy! ¡Qué mareo, qué mareo! ¡Ojo! ¡Oh, hola! ¡Prepárense a matar! ¡Intruso en la computadora! ¡Ah, sí! Verás de lo que soy capaz. ¡Ah, ahora Bogus jugará a destruir! ¡Eso es lo que tú dices, Herbe! ¡Inicie lluvia de meteoro! ¡Sí! ¡Bogus destruye! ¡Destruye a los invasores! ¡Oh, el último! ¡Qué madura! ¡Ay, esto fue asombroso! No lo creo. No tendrás tanta suerte en el nivel dos entrometido. Si eso quieren, eso tendrán. Es hora de encender el piloto automático. ¿Alguien quiere jugar tenis, muchachos fuertes? ¡Y dice uno! ¡Y dice dos! ¡Y dice tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Gané! ¡Bogus es muy bueno jugando al tenis! ¡Ah, sí! ¡Tres vivas por el malvado Bogus! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Ahora verás! ¡Nunca sobrevivirás en el nivel tres! ¡Ay, sí! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Web! ¡Oh! ¡Uef! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 oye quién eres tú quién eres tú eres una fotografía de computadora eres falso no maligno es real bous es falso y ahora veremos quién es el verdadero no 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Uuuhm vamos!! Pum! ¡Ajajajaja! ERR ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Aquí huele a Rafa! ¡Aaah! Un truco. Trabaja de por esto, me traigo resqueso fresco, ¡oh-oh! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh-oh! ¡Aaah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! A mí me gusta mucho jugar con este juego. ¡Vayámonos! Bokus está a salvo ahora. ¿Eso crees? ¡No, qué miedo! ¡Terminó el juego! ¡Ah! ¡Qué bien! Estar dentro de la computadora es sensacional. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Yoohoo! ¿Hola, hay alguien en casa? ¡Oh, oh, oh! Creo que no. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Oh, segura, segura! ¡Ah! ¡What a du sea! ¡Uy Bogus se va de aquí! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah Cristo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Lombricita, culebrita linda! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, Karen! ¡Ay, Karen! ¡Ay, sí! ¡Vocus tominará la bestia salvaje! ¡Es una tonada intragable! ¡Ay! Bueno, entonces intentaré otra tonada. ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ay! ¿Alguno de los espectadores tiene otra idea? Porque van a comerme. ¡Ay! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea, sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿conoces el rap? ¡Entonces vamos a bailar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, el rap de todos! ¡Vamos a cantar! ¡Y serpenteando vamos a bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oye! Se acabó la función. ¡Detén eso! ¡Ah! ¡Ah! está mejor. Oigan, Bogus verá lo que hay en ese túnel. Ay, qué bien. Un nuevo juego de computadora. Estupendo. Oigan, ¿qué es esto? Bienvenido al Super Soaker. Puedes tratar de anotar ahora. ¿Tratar? Pero si soy una estrella del Soaker. ¡No, no! ¡Pero! ¡Ay! ¡Bogu se va de aquí! ¡No, no, no! ¡Por ahí, no! Has escogido el juego más difícil. Chicos contra chicas. ¿Eso hice? ¿Eh? ¡Oh, Bogu! Quisiéramos empezar antes de que empiece el siglo XXIII. ¡Tía Bogunda! ¡Oh, vaya! Yo en un juego de video de verdad. Chicas contra chicos. Es muy sencillo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chicas tras ellos! ¡Vamos! ¡Bogu y actúa! ¡La pasa! ¡Se perfila! ¡Dispara ahí! ¡Ahora la araña dispara! ¡Bien! Ahora te desafío a que cruces esa línea. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estamos grabando! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Creo que no iré al campeonato mundial. ¡Y el marcador finales! ¡Chicas 10! ¡Chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Ah! ¡Oh, chicas! ¡En los change! ¡No! Tontos, aburridos, feministas, tendenciosos, no puede ser. Es incluso la computadora debe pagar por insultarnos. Computadora tonta. Adiós, perdedor. La computadora se enfadó. Bogus ganó. … … ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Drázala... ¡No, venceré! ¿Mi inteligencia superior? ¡Adiós, post-verdedor! Tontos juegos de computadora Tontos juegos de computadora Tontos juegos de computadora Tontos juegos de computadora, tontos juegos de computadora, tontos juegos de computadora. ¡Vamos a despertarlo! A Bogus no le gustan, a Bogus no le gustan, a Bogus no le gustan los juegos de computadora. ¡Vamos al agua! ¡Lasca para vos! ¡Ay! ¡Pero qué vaya Bogus no es un pez! ¡Qué lindo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué frío tengo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bogus no desafía a un duelo! ¡Majajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Dónde me hizo! ¡Cabeza de la piedra! ¡Ay! ¡Me arrepiento de insultarnos! ¡No! ¡Listo! ¡Me deshice de los meteoros! ¡Auxilio! ¡Bogus necesita ayuda! ¡Las pelusas al rescate! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ah, sí! Es hora de comer! ¡Mmmmm! ¡Mmmmm! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Qué bien! ¡Equipos en Sanidad! ¡Adelante! ¡Adelante! Acabemos con los meteoros, muchachos ¡Fuerza! ¡Adelante! ¡Disparen, muchachos! ¡Disparen! ¡Disparen! Me parece que necesitaremos un nuevo plan ¡Oh, Tommy! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Yo... Bueno, pero... ¿Qué cosas tiene la vida? ¡Vamos, Boguta! Como siempre, depende de nosotras ¡Muy bien, tía Bogunda! ¡Ay, qué loco! 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 ¡Eh! ¡Ay, qué loco! ¡Aquí vamos! ¡Me llamo, tía! ¡Aquí, caparabú! ¡Las, caparabú! ¡Pero qué podrán hacer las chicas! ¡Ay, qué no! ¡Son todos nuestros, Boguta! ¡En verdad eres sensible, tía Bogunda! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ay, qué no! ¡Ah! ¡Invergüenza! El polvo te convertirá Esto es lo que hacen las chicas Es impresionante Y esto es lo que hace Bogus Adiós Ay, por fin No, más meteoros Ay, qué bien Ay, ay, vas a poner Oh, oh Ay, no Aquí vamos Otra vez Bogus en la librería Es que Bogus Bien, Bogus, aquí estamos Bogus, dije que ya llegamos a la librería Bogus Bogus Hola, Tommy Estaba tocando No hables o nos descubrirán Muy bien, Tommy Y este es el libro que eligió Espero que lo disfrute Vaya, mira todas esas historias de aventuras, Bogus Esta es la historia del misterioso hombre de la máscara de hierro Por Alejandro Duma Ah, Bogus resolverá el misterio Ah, Caparabogus Así está mejor Uh, se ve mejor con máscara Vamos, Bogus Tenemos que revisar el resto de los libros Sí, hay que hacerlo Un besito Oh, vaya A Bogus le encanta leer sobre los insectos Veamos Ay, Bogus no tiene miedo No ponemos los libros No ponemos los libros No ponemos los libros ¡Ah, Caparabogus! No ponemos los libros No ponemos los libros Y ahora, muchachos En la clase de biología Estudiaremos la anatomía del gusano Muchachos, es hora de un experimento Los gusanos están en problemas Primero, vamos a... ¡Oigan! ¡Gusanos agrociudan! ¡Ahí está, Topito! El antiguo y fabuloso tesoro De los reyes de las pirámides ¡Maravilloso! Voy a ser rica, voy a ser... Es decir, vamos, vamos a ser ricos Sí, sí, sí ¡Riririricos! Sí, sí, sí Mucho, extraordinariamente, ¡riririrí! ¡Guay! ¿Segura que debemos entrar ahí? ¿No será muy peligroso? No para un par de hermosos aventureros como nosotros ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Guay! ¡Lo logramos, Topito! ¡Lo logramos! ¡Es un tesoro digno de una reina! ¡Y nadie puede tocarnos! ¡Y ojo! ¡Va! ¡Ah! ¡Guay! ¡Caparabucus! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bocus acabará con la rata mala! ¡Guay! ¡Caparabucus! ¡Y ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Tontos roedores! ¿Dónde están? ¡Me buscaba cerebro de banana! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, Chequia! ¡Oh! ¡Estupendo! ¡Un libro de tiras cómicas! ¡Ah! ¡Qué lindo muñequito! Oh, yo le gustó. ¿Qué para Bogus? Bogus atrapará a esos bandidos. Es que Bogus siempre nos está molestando. Allá voy. ¿Para yo? ¡Oh! ¡Ay! ¡Va, futbolero! ¡Bogus, ¿dónde estás? ¡Ah, genial! Mi personaje favorito, el paladín rojo, el halcón nocturno. ¡Bogus, ¿qué sucede? Dale vuelta a la página y lo sabrás. Ninguna ciudad está a salvo de las sucias artimañas de cada rata, es decir, de ratúbela. ¡Ah, está para Boogie! ¡Ah! ¡Ay, Bogus no es un superhéroe! ¡El paladín rojo, el halcón nocturno! ¡A mí me parece un canario enfermo! ¡Cuídate, doble de pelos! ¡Ajá, jajá! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Ah, bogus, el paladín rojo siempre ataca a los malos! ¡No esta vez héroe de pacotillas! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Por fin he aplastado y machacado a ese falso superhéroe. Ahora voy a tres a la derecha, dos a la izquierda... ¡Ah! ¿Cómo te quedó el ojo, rata? ¡Whisky Wookie! No, 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 no. ¡Ay! ¿Bogus se refira del oficio de héroes? Totalmente de acuerdo. Yo también renuncio. Mira esto, Bogus, este interesante cuento de hadas sobre una princesa llamada Rapunzel, cuyo cabello era tan largo que el príncipe lo usó para subir a la ventana de la torre. Increíble, ¿no, Bogus? ¡Ay, claro! A Bogus le gusta a Rapunzel, ¿no? ¡Vamos, Bogus! ¿Eh? Veamos esas novelas de ahí. ¡Ah! Ahí está ella, cara peluda, mi futura cuñada. Sí, 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 los jejejefas, seguro que racaca casarse. No seas ridiculioso, topo. Nadie puede resistir mi labia persuasiva. Además, solo estoy interesado en su fortuna. ¡Voy, jefa! ¡Oiga! ¡Tonta rata de colabera! ¡Pobre remedio de reina! En este cuento se supone que debes usar mi trenza para subir a la torre, no para destruirla. ¿Lo ves, Topito? Ella está completamente... ¡Eso no es verdad! ¡Auxilio! ¡Rapunzel está en problemas! ¡Un aeroplano de papel para rescatar a Rapunzel! ¡Ya llegamos! ¡Desaten a la bella doncella! ¡No lo haremos incluso! ¡Vamos, Rapunzel, cuñadita! ¡Salgamos de aquí! ¡La, la, la, la! ¡Asesivo, jefe! ¡Epa! ¡Oigan! ¡Bogus necesita también una nave espacial! ¡Ajá, la, ja! ¡Así está mejor! ¡Ahora Bogus necesita tripulación para las naves! ¡Síganme! ¡Bitácora del Capitán! ¡Fecha martes! ¡Pogus irá a donde nadie ha ido antes! ¡La princesa Rapunzel fue capturada por el perverso príncipe Raduliano! ¡El Capitán Bogus rescatará a Rapunzel! ¡Sí, hola! ¡Ahora, Capitán Bogus! ¡Primer oficial Bellacus, reporte sea cubierta! ¡A sus órdenes! Hay un mensaje en la pantalla, Capitán Bogus ¡Auxilio! 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 ¡Oh no! ¡Es la perversa reina Raduliana! ¿Quién se atreve a entrar a mi galaxia? ¡Ay, Capitán Kirk Bogus! ¡El héroe super espacial en persona! Oigan, ¿a dónde se fueron? Primer oficial Spocktopo, prepare los proyectiles de queso ¡A la 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 la! ¡O orden! ¡No me saldrán con la suya! ¡El Capitán Bogus me salvará! No dudo, pequeña tonta, porque voy a convertirlo en polvo espacial ¡Dispara los proyectiles, Tobito! ¡B-b-b-b-bien! ¡D-d-d-d-dispare! ¡Uy! ¡El Capitán Kirk Bogus necesita un informe de daño! ¡Escudos dañados, señor! Perdimos potencia los motores principales ¡Y Hopsi Hopsi se cayó! ¡Pero lo están levantando! ¡Velocidad supersónica! ¡Ay! ¡Vellacus, repara los motores! ¡A la orden, Capitán Kirk Bogus! ¡Ay! 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 ¡Acerquense y acaben con él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Deprisa, bellajos! ¡Deprisa! ¡Ya tengo los cables! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tenemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Transportame, bellajos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me equivoqué de botones! ¡Es el de las malteadas! ¡Ya está! Y ahora, burbujita espacial, ¡Te quedarás en mi galaxia para siempre! ¡Te quedarás en mi galaxia para siempre! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡El Capitán Kirk Bogus vino a rescatarla! ¡Ah! ¡Sí! ¡Si no te vaporizo primero! ¡Mmm! ¡Kirk Bogus! ¡Ayuda! ¡A la vuelta! ¡Ayuda! 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 ¡Es hora de ir a casa después de una gran aventura! ¡Sí! ¡Bogus! ¡Bogus! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡A Bogus le gustan los finales felices y las rubias! ¡Ah! Este libro es sensacional, Bogus! Este sujeto, Phileas Poe, apostó que podía dar la vuelta al mundo en 80 días. ¡Oh, sí! Los globos vuelan bien. ¡Adiós! Oye, ¿no sería genial inventar una historia, Bogus? ¿Usar tu imaginación para crear héroes y villanos? Sí, Bogus tiene mucha imaginación ¡Veamos! Ya sé, Bogus es un buen héroe para una historia Con earl al Picasso, pues, no lo puedes hacer ¡Woo! ¡Ajá! ¡Un pollo! ¡Woo! ¡Ajá! ¡Nos guste! ¡Engaño! ¡Un dinosaurio! ¡El toque genial! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Nadie responde. No responde. Me pregunto si... ¡Muy listo, eh! ¡Muy listo, eh! ¡Muy listo, eh! ¡Muy listo, eh! ¡Soy Bogus! ¡Yo, Bogus! ¡Ay, pero qué estás diciendo! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Yo soy Bogus! ¡Yo soy Bogus! ¡Tú eres un dinosaurio! ¡Yo, Bogus! ¡Tú un dinosaurio! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡No habrá que ir ahí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Oh, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡Ay, ay! ¡Ah, ya sé! ¡Ay, qué tonto dinosaurio! ¡Ah, qué tonto dinosaurio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bogus tiene una magnífica idea! ¡Ah! ¡Dinosauris, dinosauris! ¡Ah! 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 ¡Dinamita! ¡Dinosaurio! ¡Te presento a la señora dinosaurio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Oh! ¡Ya sé! Bogus hizo una nueva casa ¡Adelante! ¡Vamos hogar! ¡Dulce hogar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bogus está siendo aplastado! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Esto le llama casa? ¡Oh! ¡P-P-P-Perdón! ¡Voy a decorarla! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Bien! ¡Pueden instalarme! ¡Oh! ¡Ahora Bogus les hará una mascota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! ¡Esta historia está volviéndose aburrida! ¡Pinta, pinta! ¡Este programa era muy malo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Atácalo, Rex! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Insecto! ¡Por favor! ¡No me hagas nada! ¡Ayúdole tu creador! ¡Ay! ¡Aquí es el pilio! ¡Ay, Adelio! ¡Ay, ah! ¡Aquí es el pilio! ¡Aquí es el pilio! ¡Ay, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Bien, Rex! ¡Ahí la tienes! ¡Ah, ah, ah! La historia de Bogus está aburrida. ¡Bogus, se rinde! ¡Ah! ¡Aquí es el pilio! ¡Aquí es el pilio! ¡Ah! ¡Aquí es el pilio! ¡Ah! Chacof six included ¡Alistenia de Bogus! ¡Necesito unito! ¡Ah! ¡Aja! ¡Tarjakuse al rescate! ¡No me atraparas! ¡Tómate eso! Sí, sí, mueve. ¡Mueve, mueve! Sí, sí, ¡no! ¡Chucufroy! ¡Ah! ¡Cuando tengas problemas ya a matar Bogus! ¡Ah! ¡Ah! Y todos vivieron felices por siempre jamás. ¡Kin! ¡Ah! 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 ¡Oh! CC por Antarctica Films Argentina